... Bien, vamos a ver cómo traducirían ustedes esta frase. Ella tiene ideas superiores a su medio. Ella tiene ideas superiores a su medio. Bien. ¿Cómo dirías esto en francés? ¿A qué? Ella tiene ideas superiores a su medio. ¿Ella tiene ideas superiores a su medio? Ella tiene ideas... Hace ya bastantes años se vendían bastante unos manuales... ...con los que se aseguraba que se podía aprender francés, inglés o italiano en diez días. Muchas personas los compraban con la ilusión de aprender el suficiente francés, inglés o italiano para hacer un agradable viaje de novios o de turismo a París, Londres o Roma. Hoy los tiempos han cambiado mucho. Millones de personas jóvenes en todos los países estudian afanosamente idiomas. Las fronteras han caído. El tiempo ha sido destruido por el avión y el automóvil. Muchos de esos chicos que aprenden francés, inglés, italiano o alemán en esas academias, aprenden al mismo tiempo otra asignatura. El amor. El amor cuyo primer capítulo es la ilusión y cuyo segunda parte ineludible son los celos. Como estos chicos que aprenden francés o inglés o italiano en las academias de Madrid y que ustedes ven, otros chicos que vamos a ver ahora en una comedia a Terratigan. Terratigan, el francés a su alcance, estudian al mismo tiempo, francés para seguir la carrera diplomática y amor. Escribió el francés a su alcance en 1936. Tenía 24 años. Era su primer estreno. Ahora, pasados 34 años, Terratigan está tan de moda que va a ser el único autor inglés que tenga este año cuatro de sus obras simultáneamente. En cartel, en los teatros londinenses. Televisión española que gusta de empezar las cosas por el principio, ha elegido esta obra primeriza del escritor británico y ha hecho bien. Porque si es ligera, también es divertida. Y tiene ya en embrión todas las características del teatro de Rattigan. Suelen ser los ingleses reacios a los cambios. Ahí los tienen todavía, aunque por poco tiempo, midiendo por pulgadas, contando por chelines y circulando por la izquierda. Por eso, Terratigan, como Herbert, Ringweiler y el mismo Noel Coward, son autores que permanecen fieles al espíritu de la comedia inglesa de finales del siglo pasado, de la que es prototipo La tía de Carlos. Gracias, humor, frivolidad, superficialidad y nada de preocupaciones sociales. Esas las han traído al teatro británico ahora los autores de la nueva hornada, como Osborne, Cobbs, Mortimer, Wesker, que están llenos de disgustos, aunque en el fondo siguen siendo unos tradicionalistas. Rattigan ha tenido grandes éxitos a lo largo de estos 30 años. Algunos memorables, como El Chico de los Wyslo en 1946, o La Versión de Browning en 1948. Y sobre todo, Mesas separadas en 1954, que dio motivo a una gran película. Ahí está ya la psicología del autor descubriendo las vacilaciones, las angustias secretas, la timidez de los seres, observaciones que se apuntan ya en estos jóvenes que estudian francés en esta comedia que ahora empieza. Diana es una coqueta, pero lo es por debilidad. No se atreve, hasta el último momento, a descubrir su amor al altivo, al aparentemente indiferente Alain, que es un tímido, como todos los demás, incapaz de resistirse a una seducción femenina. Los chicos de esta comedia son todos impulsivos, leales y tímidos. Esa reserva es típicamente inglesa y está descrita con agudeza, como lo han ustedes saber, por Teren Sartigan. A fuerza de timidez y de dureza, hubo un tiempo en que los ingleses se hicieron los amos del mundo, aunque eran incapaces, y siguen siéndolo en general, de aprender francés o español. Hay, por consiguiente, una divertida experiencia de teatro psicológico y humorístico en esta pieza que Alfredo Castellón ha convertido en una excelente comedia televisada, que no es lo mismo, sino muy distinto que una comedia en su escenario. Y es curioso que en el momento en que Ratican, que llevaba siete años sin estrenar, se adueña de cuatro escenarios de Londres, televisión española la tome con su teatro. Buen olfato. ¡Gracias! 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 Muy bien. Deux oeufs, s'il vous plait. Très bien, monsieur. Avec un peu de jambon. Oui, monsieur. Deux oeufs brouillants, n'est-ce pas? Frier. Ah, bien. Oui, frrier. De la escuelta, macho, soy un hacha diciendo brouillant. Bueno, ya que eres tan listo, dime, ¿cómo dirías? Ella tiene ideas superiores a su medio. Pues es muy fácil. Él la deside au desi de son moyen. Eso no quiere decir nada. No puedes decir au-dessus de son moyen. No es a ese medio al que se refiere. Bueno, pues entonces no me pregunto. ¿Creí que eras un hacha en francés? No, no es la estricta, ¿verdad? Pero tengo el descubro que si un francés me preguntara dónde está la bruma de su tía, podría darle una respuesta aguda y decirle rápidamente que está en el bolsillo del jardinero. Creo que lo mejor será traducirlo literalmente. Aunque a nuestro querido profe le cueste un ataque. Pero esta tía no te afecta, ¿verdad? Contigo es diferente. Él sabe que no piensas entrar en la carrera. Ah, depende de cómo se mire. Ayer me... se tiraba de los pelos durante la clase. Pero en el fondo no le da importancia. En cambio, cuando yo me equivoco, se arma a la marimorena. Él sabe también como yo que no tengo ni una probabilidad entre un millón de ser diplomático. No digas eso, querido. Me destrozas el corazón. Es la verdad. Ah, ya que hablamos de eso, te diría algo que te alegrará. Alan me ha dicho que tienes probabilidades. ¿De veras? Él debe saberlo. Es el favorito del profe, ¿no? Si Alan quisiera, podría entrar en la carrera. Y creo que lo hará. Pienso apostar a los resultados de este año. Mi ganador es Alan, un potrillo de clase con el tranco muy largo. Ganará si corre su distancia. ¿Cuál sería tu apuesta en mi caso? Ah, digamos un 7 a 2. Perderías seguro. En un 1 a 20 tendrías más probabilidades. Ah, no sé qué te dedica. Una bonita estampa, buenos pulmones. Quizás, quizás tengas dificultades en la salida. Digamos, un 7 a 2. Buenos días, Brian. Buenos días, Kenneth. Buenos días. Justamente hablábamos de ti. Otro día sin carta. ¿Y qué decís de mí? Pienso apostar a los resultados de este año. Para mí eres el caballo de la carrera. Pues no me hace ninguna gracia. Porra, si eres el favorito. Hay rumores alarmantes de que el favorito podría no tomar la salida. Entonces te han aceptado la novela. Alan, ¿tengo el aspecto de que la hayan aceptado? Francamente, no sé qué aspecto tiene cuando aceptas tu novela. Espero que algún día tengas ocasión de averiguarlo. ¿Va en serio eso de no tomar la salida? Absolutamente en serio. ¿Se puede saber por qué? Quizá para darte a ti una mejor oportunidad. ¿No estarás hablando en serio? Probablemente no. Alan, tú debes estar loco. Quiero decir que si lo que te interesa de verdad es escribir, podrías hacerlo aún estando en la carrera. Francamente me parece absurdo. ¿Sabes que estás haciendo una imitación bastante perfecta de mi padre? Pásame el azúcar, ¿quieres? A propósito, ¿cuál es la opinión de su excelencia en todo este asunto? Te he dicho el azúcar, parece sordo. Ah, perdón. Su excelencia dice que no tiene inconveniente en que yo elija mi propia carrera siempre y cuando sea la misma que él ha elegido para mí. Liberalote el tío, ¿eh? Siempre ven los dos lados en todos los asuntos. El suyo, que es el acertado. Y el de cualquier otra persona, que es el equivocado. Ah, al fin al huerto, vive Dios. Merci. Monsieur le comandante, ¿prendrá-t-il de ese au petit déjeuner? Je ne connais pas les habitudes, monsieur le comandante, Marianne. Bien, monsieur. Monsieur pourrait le lui demander quand il descendra, si ça ne te range pas. D'accord, Marianne. Merci, monsieur. ¿Ven os dices esta noche, al comandante? Sí, fui a esperar el colmengo, tal estación. Oye, ¿cómo es? Pues como un comandante de la marina. No, supongo. ¿Pero qué quieres decir con eso? Ya puedes imaginártelo. Siempre con el sabor salado del mar, vaya donde vaya. Bonjour, 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 monsieur. Asseyez-vous. Mon Dieu, que yo soy en retard ce matin. Oye, ¿cómo es en realidad? Inaguantar, la cara de vinagre, supongo. ¿Vale vous parler en francés, s'il vous plaît, monsieur? En francés. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, cara de vinagre? Nous disions que monsieur le comandante avait un bichage de cuir bouillis, monsieur. Oh, ce n'est pas vrai, ça. Nous exagérons, ça, sí. Bien sûr, vous exagérez. Dites-moi, connaissez-vous Lord Haybrook? Non, monsieur. Il veut venir ici le 15 juillet. Lo connaissez ? Lord Haybrook, non. Mais qu'y sucede con elle ? Llega le dia 15. En francés, monsieur, en francés, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur Courtice. Vous étiez sous hier soir au casino. Sur ? Horracho. Horracho. Non, non, monsieur. Passa un peu pas de pétrer. Pas. Il parle en gros, maintenant. Ah, monsieur le comandant. Comment allez-vous ? Vous avez bien dormi, j'espère ? Bien, gracias. Permettez que je vous présente. Monsieur Courtice. Bonne soirée. Monsieur le comandant Rogers. Monsieur Lake. Monsieur le comandant Rogers. Ah, monsieur Ward, vous le connaissez certainement déjà. Oui, nous connaissons alors. Hola. Puedo sentarme aquí ? Me temo que c'est ce site de Kidneyland. Creo que le suyo est aquel. Oui, votre place est ici, monsieur le comandant. Está bien, está bien. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise, eh ? Merci. Me han pedido que le pregunte si quiere huevos para desayunos. Eh bien, monsieur, demandez-le en français, s'il vous plaît. Me temo que yo no puedo hablar su jerga en absoluto. Jerga, jerga, jerga. Ah, oui, idiome. Il faut desayuner de toute manière, eh ? Debe intentarlo. Oui. Je ne... Quiero huevos. De acuerdo. Se lo diré a Marianne. Ay, non se preocupe. Esto nous a pasado a tous, eh ? Il faut dire, je ne veux pas d'eux pour mon petit déjeuner. Eh... Eh... Non, non, non. Estou bien, non, non. Bueno, hablando de otra cosa, ¿te guste de una buena travesía ? Pues no, bastante mala. Pero estoy acostumbrado. ¿Tiene usted el pie barilero ? Oh, claro, qué tontería. Eh, claro que tiene que tenerlo. Bien. Par qui vais commencer la classe ce matin ? Pour moi, monsieur. Non, non, pour moi, non. Par moi. On dit par moi. Ah, oui. Bien. On se calore au jardin. Monsieur, à toutes les heures. Au revoir. Pobre muchacho. Va hacia el matadero. De veras, por qué ? Parce que la deux cités, autres cités sont moyans. El profesor parece bastante severo. En lo que se refiere al trabajo, es un sádico. Ça, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez écrit là, mon vieux ? Qu'est-ce que vous avez écrit ? Elle a des idées au-dessus de son moyen. Ça ne veut rien dire, ça. Enfin, ça ne veut rien dire. C'est incroyable. C'est idiot. C'est complètement idiot, mon vieux. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous ai dit que je commence à partir de c'est. Vous avez fait avec un fin en particulier ? Oui. Dans les septemmes, je vous ai un examen d'intérprete. Si vous avez fait ici septemmes, vous allez être mort ou converti en un français ? Según le dirait le professeur, vous êtes tous alevines de diplomatique. Tous, excepto je. Je suis en français pour des raisons, comme, comme, commerciales. Elle sait beaucoup. Elle sait beaucoup. Elle sait beaucoup en français. Elle sait la importance que a la parole en le monde du commerce. Qu'est-ce que vous avez fait ? Nous avons tous, excepto à Keith Neyland. Vous avez fait une partie de la course ? Oui. A propos de Brian, vous avez des possibilités à Neyland dans vos pronostics ? Ah, je ne vous rappelle exactement. Je crois que un 5 à 2, c'est une bonne proportion. Ah, non je suis sûr. En les dernières semaines, la différence doit avoir augmenté beaucoup. Ah, tu réfères à... à Diana, elle est. Oye, tu crees que sera possible retirer un bon caballo avant de la course ? Ah, non, non se casera avec elle. Bon, je veux dire que non la la... antes de agotar d'autres possibilités. De qui en est-à-dire ? Est-à-dire ? De... Diana, Diana, Diana Lake. Es la hermana de Kenen Lake. También est-à-dire ? Est-à-dire ? Est-à-dire ? Est-à-dire ? Est-à-dire ? Est-à-dire ? Foster ? Est-à-dire ? compañía. El batallón, querrás decir. Parece que habla usted con cierto resentimiento. ¿Resentimiento? No, pobre de mí. Tanto Brian como yo, por razones que no vienen ahora al caso, tenemos motivos para estar inmunizados. Lo que creo es que debo prevenirle que esta chica, Diana Lake, aunque es encantadora en muchos aspectos, no es muy digna de confianza en su vida sentimental. Lo que usted quiere decir es que no se casará con ese Kai o Kate o como se llame, que quiere casarse con ella. La única razón que tengo para suponerlo es que ella afirma que está enamorada de él. Y para mí es suficiente. Voy por el teléfono, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Merci. ¿Aló? Bien. Para ti. ¿Por qué? Ya, pues. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está la chichi? ¿Cómo está el debo? ¿Cuál? 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 Cógelo tú, que no me entero de nada. ¿Aló? Oui. Il ne comprende pas. Bien, je le lui demanderai. Dice que si puedes verla esta noche en el casino, quiere presentarte a su hermana. Pregúntale si es la misma que me presentó el martes. Il voudra savoir si la deux charres, un contre d'autres, serán. Bueno, dice que es otra. Ah, dile que entonces te acuerdo. Ahí estaré. Il dit qu'il sera enchanté. Bien. ¿Aguaz? Le advertí a esa maldita mujer que no debía llamarme aquí. Bien, bien. ¿Quién telefoné? Es el set de kilcampo, un marmissier. Ah, todo. Oui, en fin, que se conecta a la villa. En fin. En fin, que la has conectado a la villa. Oscar le ha picado ahora. En fin. No quiere decir una chica, Brian. ¿Qué día lo quiere decir? Pues es lo que viene en mi diccionario. Una furcia. Odio tener que decirlo, pero es una descripción bastante aproximada de chichi. Brian, te llama el profe. Mi madre y los deberes sin hacer. Os traigo el almuerzo. Y aquí la razón de la inmunidad de Brian frente a los encantos de Diana Lake. ¿De veras? Sí. ¿Sentirá usted un gran cambio entre este sitio y su embarcación, no es eso? Querrá usted decir mi buque. ¿Existe alguna diferencia? Pues sí, existe. Bueno, entonces es un grave error decir embarcación en lugar de buque, ¿no? Algo así como llegar a una ceremonia después del rey o hablar de la cuenta bancaria de tu padre. Algo parecido, sí. Hola, Diana. Hola. Buenos días, Diana. Creo que no conoces al comandante Rogers. Encantado. ¿Qué tal? No sabía que debe haber llegado anoche, supongo. Sí. ¿No lo recuerdas? Me preguntaste en qué tren venía. Siéntese, por favor, comandante Rogers. ¿Qué tal te encuentras esta mañana, Alan? Muy bien, gracias. Apuesto a que no te metiste en el agua. Sí, lo hice. ¿Dentro? Sí, dentro. Mira, estoy llena de mordiscos de tiburón. Uno, dos y tres. Si no te lo crees, pregúntaselo a Kit. ¿Habrás convertido a Kit en un tiburón? Incrédulo. Ha ido a buscar mi toalla, la había olvidado. No me digas que has obligado a Kit a bañarse contigo. ¡Ay, las mujeres! ¿Pero qué ocurre con las mujeres? ¡Oh, Alan, también antifeminista! ¡Ay, qué mal vas, qué mal vas, qué mal vas! Sin ningún escrúpulo y solo por satisfacer un capricho personal, obligas a un hombre joven y digno a romper con uno de sus principios más sagrados. ¿Y cuál es ese principio, si puede saberse? No hacer nunca, bajo ninguna circunstancia, nada que sea sano. Pues a mí me gusta mucho darme un chapuzón por la mañana temprano. ¿Por la mañana temprano? Sí, creo que es muy saludable. Estoy completamente de acuerdo con usted, comandante Roger. No hay nada tan agradable como un baño antes del desayuno. A ti te gustaría cualquier cosa que te dise la oportunidad de bajar al desayunar en traje de baño. ¿Te molesta? Indeciblemente. Bueno, ¿entonces iría a cambiarme? No, 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 no tendría sentido. Has hecho una entrada triunfal, no le estropees haciendo otra. ¿Verdad, comandante? Creo que no le comprendo. Pero Diana me comprende muy bien, ¿no es verdad, cielo? Oh, Alan, te han vuelto a rechazar la novela. Hola. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿y por qué no? Creo que no conoces al comandante Roger. Encantado, ya había oído que venía. Hola. ¿Se metió Diana en el agua? No. Kit, eres un cochino mentiroso. ¿Yo? ¡Kip, vete a la porra! Lo último que hubiera creído de ti es que te convirtieras en un bañista madrugador. Tampoco lo pongas así, lo haces a parecer peor de lo que es. Las nueve no es madrugar, ¿no? Maldita sea, el café está frío. ¡Marían! Lo pongas como lo pongas, no puedes ocultar la realidad. Esa chica te haría dar una vuelta en bicicleta por los Pirineos y se lo propusiera. Lo peor es que tiene razón, Alan. Lo haría. Marían está arriba, ¿queréis algo? Hola, Jack. Buenos días, papa. ¿Cómo está, comandante Roger? Encantado. Me alegro de tenerla entre nosotros. Gracias. Siéntese. Espero que lo habrá encontrado todo en orden. Todo muy bien, sí. ¿Le preguntó Marían si quería huevos para desayunar? Sí, pero no, no quiero. Muy bien. No deje de pedirme cualquier cosa que necesite. Y ya que hablamos de esto, ¿qué prefiere? ¿Vino o cerveza en la comida? Cerveza, si es posible. No hay nada como un buen bote de cerveza. A propósito, ¿para qué me llamabais? Jack, cariño, el café está frío. Naturalmente. Llegas con media hora de retraso. Sí, pero... Marían está haciendo las habitaciones, no se puede preparar más. Pensé que tal vez tú, Jack, sabiendo lo mucho que me quieres, quizás harías algo. Pues te equivocaste. Va en contra de todas las reglas de la casa. Además, será mejor que te vistas. Faltan solo cinco minutos para tu lección. Buenos días. Yo veo que lo tendré que hacer yo. En un futuro muy próximo, cuando sea ministro de Asuntos Exteriores, este incidente jugará un papel muy importante en mi decisión al declarar la guerra a Francia. Trae. Es la última vez que hago esto por ti, Ki. ¿Has visto mis dotes para la diplomacia? Es la más pura tradición del imperio. ¿Quién es? Es la sobrina del profesor Nengot. Se llama Jacqueline. Ah, Jacqueline. Por eso la llaman ustedes Jack. Sí. Por eso la llamamos Jack. Está bien. Creo que ya es hora de que suba. Quiero dar a mi cuarto todo el aspecto de un camarote. Sin concesiones. Sin concesiones. ¿Hay algún inconveniente? No, ninguno. Por mí, si quiere, puede usted convertir su cuarto en una embarcación. Muchas gracias. Es usted muy amable. Bueno, no se puede saber qué es lo que quiere. ¿Qué te ha parecido el comandante? Ah, era eso. Pues te lo diré enseguida. Un hombre muy, muy agradable. Lo suponía. Pero quiero advertirte que no trates de coquetear con él. No digas tonterías. En realidad, no te serviría de nada. Le he prevenido contra ti. ¿Prevenido? ¿Qué le has dicho? Le he dicho lo que eres. ¿Y qué soy? Es que no lo sabes. Oh, Alan. A pesar de lo mucho que me gustas, hay veces que podía estrangularte con alegría. ¿Y esta es una? Lo es. Es justamente lo que pretendía. No te conocía en tu papel de nodriza de la marina. ¿Crees que no me va? No, cariño. No creo que te vaya en absoluto. ¿Por qué lo haces? No lo hago por simpatía hacia el comandante. En realidad me divertiría ver cómo le haces una faena. Pero siento afecto hacia aquí. Y esa es la razón. Así que... Nada de coquetear con la marina o... ¿O qué? O me ver obligado a actuar contigo de una manera detestable. Ya sabes cuánto te disgustaría. Oh, Alan. Alan, no me comprendes en absoluto. Te comprendo demasiado. Del principio al fin. Por eso nos llevamos tan bien. Debería odiarte. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre el establecimiento de Mangold? Bueno, creo que esto es bastante animado. Estoy segura de que le encantará. Sí, yo también estoy seguro. Los muchachos son muy agradables, ¿no cree? Agradable... Alguno. Bueno, supongo que a Alan le sorprende un poco, ¿no? ¿Alan? Sí, es bastante sorprendente. De un cigarrillo. Le decía que Alan... Me da fuego, por favor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Algo sobre Alan. En realidad es muy buen, chico, pero... No debe tomar demasiado en serio todo lo que dice. Está bien, no lo haré. Está un poco... ¿Cómo le diría yo? Bueno, trastornado. ¿De veras? Pensé que debía advertírselo. Se lo agradezco mucho. De otro modo, podía haberle acarreado algún problema. Sí, es posible que hubiera sucedido. Pobre Alan. Me temo que le haya dado muy fuerte. ¿Que le haya dado? ¿Qué? Yo no debería decirlo. Y me da mucha pena, claro. Claro. Es curioso porque... A juzgar por la manera en que se comporta conmigo y las cosas que le dice de mí, se diría que no me puede ver. ¿Y no es así? Uy, no, todo lo contrario. ¿Usted quiere decirme que él se interesa demasiado por usted? Yo no debería descubrirle, no sería leal. Pero si alguna vez le habla de mí, y es muy posible que lo haga, y quiere darle la impresión de que soy una intrigante devoradora de hombres, no es necesario que lo tome al pie de la letra. Está bien, no lo haré. Pero no veo la razón por la cual habría de decirme eso. Lo que ocurre es que yo siento mucho afecto por Alan, pero quizá no tanto como él quisiera. Y seguramente eso le hace sentirse un poco resentido. Ah, ya comprendo. Pero bueno, hablemos de otra cosa, porque esto no es un tema muy agradable. Hábleme de usted, de la marina. Siempre me ha impresionado todo lo que se refiere al mar. Las mareas altas, las bajas, el oleaje. Sí, estupendo. Debe ser una vida maravillosa. En conjunto es bastante, bastante buena, sí. Profundamente interesante. Muy interesante. Apuesta que ha tenido cantidad de aventuras. Un amor en cada puerto. Ya sabe usted que las cosas en la marina suceden de una forma especial. Estoy segura de ello. Los marinos nunca hablan demasiado sobre sí mismos, ¿no? Bien, las ordenanzas nos aconsejan que seamos prudentes, discretos... Ya, pero espero que no permanezca demasiado silencioso conmigo, porque me interesa mucho, muchísimo. Está bien. Si usted me lo pide, trataré de cambiar las ordenanzas. ¿Tiene algún plan para esta mañana? Pues no, ninguno en concreto. ¿Por qué? ¿Le apetecería dar una vuelta por la ciudad? Estupendo. El profesor no me ha dado todavía nada que hacer. Entonces nos veremos aquí mismo dentro de un cuarto de hora. De acuerdo. Comandante Rogers, Mengot quiere verle. Está bien, voy a ser. Hola, Kenneth. Hola. ¿Has dado tu lección? Sí, tengo que repetirlo todo de nuevo. ¿Has visto aquí? No. Es un monstruo. Desde que han empezado las clases no ha llegado puntual ni un solo día. Lo siento. Hola, Kenneth. Hola. ¿Qué te has hecho en el pelo, Jack? ¿Te gusta? Imitando su peinado no conseguirás nada. A él le gustará, estoy segura. Ni siquiera se dará cuenta. Ya verás como sí. ¿Te ha puesto cinco francos a que ni lo nota? De acuerdo, apostados. Mira, Jack, todavía estás a tiempo. No es que de esa forma debilitas tu personalidad. Oh, no, Alan, ni lo pienses. Tendré que buscarte algún otro para que te enamores. No me importa lo que hagas mientras no le digas a él que le quiero. Cualquier otro menos obtuso que Kit se hubiese dado cuenta hace años. Tanto se me nota. La verdad es que no me gustaría resultarle pesada. Anda, ve y cámbiate el peinado. ¿Tú crees que si no existiera Diana tendría alguna probabilidad? ¿No estarías pensando en invitar a Diana del medio? Lo haría con gusto. Y sin embargo no estoy celosa. No, en absoluto. Hablo en serio, Alan. No me importaría si ella le hiciera feliz. Pero disfruta haciéndole sufrir. Y ahora con la llegada del comandante todo será peor. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Bueno, me hago una idea. Jack, tengo que decirte algo. Bueno, yo voy a estudiar. ¿De qué se trata, Kit? Jack, no he preparado el trabajo que me diste ayer. Oh, Kit, ¿pero por qué? Bueno, verás, anoche llevé a Diana al casino. Kit, ¿verdaderamente...? Bueno, como compensación traduciré un poco de la Bruje esta mañana. Te mandé ese ejercicio justamente porque creí que te interesaría. Kit, no puedes abandonarte así faltando tan poco para el examen. Bueno, ahora traduce un poco a la Bruje como una buena niña. Página 108. Escucha, Alan. ¿Puedes aprender mucho oyendo francés bellamente traducido? Capítulo 4. Del corazón. Del amor. Bueno, pues del amor entonces. Hay una fragancia en el amor puro. En la amistad pura. La amistad puede existir entre personas de distinto sexo... No me digas. No lo digo yo, lo dice la Bruje. En cualquier caso... La amistad puede existir entre personas de distinto sexo... ...completamente exenta de toda grosería. Completamente libre de cualquier... ...completamente libre de cualquier pensamiento indigno. Completamente exenta de toda... Ya sé lo que es. Me ha estado molestando todo el tiempo. Has cambiado de peinado, ¿verdad, Jack? Sí, lo he hecho. Alan, mira, Jack. Ha cambiado de peinado. ¿Qué me dices? Vaya, vaya, vaya. Es extraño. Te da un aire... ¿Un aire de qué? Iba a decir seductor. ¿Y te gusta a pesar de eso? Sí, lo encuentro muy bonito. ¿Crees que debería llevarlo siempre así? Perdón. El profesor quiere empezar inmediatamente conmigo. Quieren decir a Diana... ...a la señorita Lake. Que tendremos que posponer nuestro paseo. De acuerdo, se lo diré. Gracias. ¿Crees que debería llevarlo siempre así? ¿Llevar el qué? El pelo. No des más la lata con tu pelo, Jack. Llévalo como quieras. En cualquier caso, resulta divertido. Alan, tus cinco francos. Lo conozco mucho. Está en el beligerante. Es un tipo muy divertido. Recuerdo una anécdota muy graciosa de él. Una noche en Pormuz, cogió una mona tan grande que con una pistola de aire comprimido rompió siete balizas. Bien, monsieur comandante. ¿Por qué no racontéis vos pas vuestras petites histoires en francés? Creo que yo todavía no sé demasiado. ¿Debería saber lo suficiente? Bien, es que llevo muy pocos días aquí, señor. Dos semanas, mi comandante. Y a cabo de dos semanas, mis alumnos saben lo suficiente como para contarme una pequeña historia. ¿N'está, monsieur Brian? Una pequeña historia para, señor comandante. Una pequeña historia. Ah, ¿vos queridos que yo contigo la historia? Sí. Ah, ella es una fuga. Ah, sí, no, no la conoce. Y vos la racontéis muy bien. ¿Voyes, señor comandante? No, 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 yo no me creo capaz de hacerlo. Además, no era ninguna cosa del otro mundo. Al contrario, señor. L'histoire de señor comandante era excesivamente dróis. Rácontéis la a vos mismos. No, 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 no. Un poco complicado. Oh, balizas son desobjet... Son desobjet... ¿Quién se encuentra actualmente? Dans le río de Londres. Es cuestión de decir... A salud de los pasantes. Ah, des emblemas religiosas. C'est ça, des emblemas religiosas. Así que en Inglaterra resultó gracioso romper estos símbolos religiosos con una pistola de aire comprimido. Bueno, sí. Ha sido una cochinada. Realmente es una guarrada lo que has hecho. Yo encontré que la historia era divertida. Bien, mesdames et messieurs, la séance se le ve. Ah, un momento, por favor. ¿Quiénes piensan ir al baile de disfraces esta noche en el casino? Que levanten la mano. Ah, pero hoy es 14 de julio. Ahora caigo. Todos. Muy bien. La fiesta dará comienzo a las 8 y naturalmente no se servirá cena aquí. Eso es todo. Ah, un momento, un momento, por favor. Daré mi clase de historia a las 4 y media en punto. Es decir, dentro de 20 minutos. Ahora más. Diana, ¿jugamos al billar? He quedado a jugar con Bill. Jugaré contigo más tarde. ¿No te importa verla aquí? No, no tiene importancia. Lo lamento, Neylan. Oye, ¿no podrías dejarme 50 francos? No. No en todo caso hasta que me devuelvas los 100 que me debes. Me hago cargo. Bueno, nada de resentimientos, ¿eh? Tendré que renunciar a Chichi por esta noche, eso es todo. ¿No pensarías llevarla al casino? Justamente. ¿Qué crees que hubiese dicho Mengot si lo hubiera visto? Ah, pues nada, lo tenía todo arreglado. Le dije que iba a ir con la hija del cónsul inglés. Sí, pero Chichi no tiene precisamente el aspecto de ser la hija de un cónsul inglés, si no me equivoco. Bueno, después de todo se trata de un baile de disfraces, ¿no? Hubiera sido posible que a la hija del cónsul inglés le hubiera ocurrido disfrazarse de Chichi. Ah, sin embargo, admito que en caso de haberla conocido, le hubiera sorprendido que no supiera decir en inglés más que te quiero, Chatu. Siendo así como te las arreglas para hablar con ella. Basta con un poco de imaginación. Oye, ¿no podríamos dejarlo por lo menos en 30 francos? Bueno. Toma, ¿no? ¿Bixi? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Marían? ¿Marían? Ha salido hace un momento. ¿Oyes? Sí, es el coche de Brian. Me pregunto cómo se sentirá alguien tan activo como Brian. Supongo que muy mal. Oh, debe ser muy agradable. ¿Le has visto alguna vez de mal humor? Tiene los pies sobre la tierra. Ha resuelto el problema de la vida mucho mejor que cualquiera de nosotros. Debe ser algo muy sencillo. Aparentemente solo se necesita un desembolso ocasional de 50 francos. Me gustaría poder hacer lo mismo. Supongo que podrías, lo intentaras. Lo he intentado a menudo. ¿Te choca? ¿Por qué tendría que chocarme? No, solo lo preguntaba. Soy una mujer de mundo. Eso es precisamente lo que no eres. Pero te diría una cosa, Jack. Me gusta tanto tu forma de ser que... que a veces tengo que hacer un esfuerzo para recordar que eres una mujer. Vaya, creí que te gustaban las mujeres. No. No creo que a nadie le gusten las mujeres. Se las ama a veces, pero... pero esto no tiene nada que ver. Y sin embargo tú me gustas, Jack. Y eso es lo extraño. Tú también me gustas a Mickey. Bueno, esto es algo bonito para los dos, ¿no crees? ¿Te ha dicho mi tío lo del baile de esta noche? Sí. ¿Qué piensas ponerte? Jack, ¿te importaría mucho si no fuera? Bueno, la verdad es que he estado esperando esta noche con tanta ilusión que... Alan puede llevarte. Baila mucho mejor que yo. ¿Por qué no te pones la túnica griega de mi hermano? Oh, Jack. No creo que pudiese tomar parte en una batalla floral. Aquí. ¿Tú crees que cabreen la túnica esa de tu hermano? Seguro. Bueno, quizá te vaya un poco estrecha. Espero que haya bebida suficiente en el sitio ese. No hay otra solución. Tendré que matarlo. ¿A quién? Al comandante. Me parece que ese privilegio me corresponde a mí. Alan, ¿puedes decirme cómo hace Diana para soportar a ese tipo durante más de dos minutos? El comandante está en pleno proceso de enamoramiento. Eso es evidente, pero... Para pescar un buen salmón hay que dedicarle cierto tiempo. Si te precipitas, escapa. ¿Pretendes hacerte el gracioso? Déjame terminar. Una vez pescado, no más que darle una patadita de vez en cuando para evitar que vuelva al agua. No digas tonterías. Eso. Mañana llega un tal Lord Haybrook. Y naturalmente Diana está impaciente por amarrar al comandante lo más rápidamente que le sea posible. Necesita tener dos hermosos peces boqueando y retorciéndose en la orilla antes de dedicarse a la pesca que el más le interesa de todos vosotros. Si puede lograrlo. ¿Sabes una cosa, Alan? No me extraña que nadie acepte tu novela. No veo la relación entre mi novela y las maquinaciones de una cazadora de cabezas. Oye, Alan, ¿otra salida como esta? ¿Y quién tiene razón? No debíais decir esas cosas. ¿Qué tienes que ver tú en este asunto? Nada, yo solo... Pues no intervengas. Lo lamento. Y ahora escúchame bien lo que voy a decirte. Quiero a Diana y ella me quiere. Espero que lo hayas entendido porque puedo explicártelo con más claridad. No es necesario. He leído historias como esas en las novelas. Naturalmente el comandante es más que un viejo amigo de la familia que la conoce desde que era así de pequeñita. El comandante está enamorado de Diana y no puedo culparle por eso. Ha sido una obra maestra por su parte. Tiene demasiado buen corazón para mandarle a hacer gárgaras. Supongo que es su buen corazón quien le obliga a llamarle cariño y a jugar con él a esos juegos tan peculiares. Hace un momento dije que eras un observador imparcial, pero ya veo que me equivoqué. Lo que ocurre es que tú también estás enamorado de Diana. Mi querido amigo, ya que lo mencionas, te diré que es muy posible que termine casándome con ella. ¿Que termines cómo? Pero solo será para utilizar una metáfora del mismo género, como el ciervo que se deja acorralar en la cacería. Por puro agotamiento. No, 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 no. Yo que tú no lo haría. Ambos quedaríamos en ridículo. Además ya sabes cómo detesto pelearse por una mujer. Tuve que dar orden de que todos estuvieran en sus puestos. Y estuvieron, claro, ya, porque me daré que sea su orden. Bien, jugamos a Villar. Estoy agotada. No te importa, ¿verdad? Me habías prometido jugar con él. Quédate si quieres, yo os dejo. No hace falta que se marche, comandante. Si alguien debe irse, seré yo. Me subiré a las jarcias. Vamos al jardín, Diana. Sí, aquí hace mucho calor. Niñado tonto, debería estar en mi buque. Resentaría las mil maravillas. Sí, quizás se le bajasen un poco los humos. ¿Te has estado molestando últimamente? A veces no te comprendo, Diana. Realmente, yo creo que eres demasiado blanda. Sí, excesivamente blanda. Tienes toda la razón. Por ejemplo, no comprendo por qué no hablas con Kim. Oh, Bill, por favor. Lamento insistir, pero es que no sabes lo que me afecta el verle actuar como si todavía le quisieras. Pero no puedo decírselo. Por lo menos todavía no. Seguramente te darás cuenta de lo cruel que sería. Esta es una circunstancia en la que se debe ser cruel por consideración. Sí, es cierto, terriblemente cierto, pero, no sé, la crueldad es algo que me resulta físicamente imposible. Soy de esa clase de persona que se siente desgraciada si pisa un caracol. No lo comprendo. No, yo tampoco lo comprendo. Yo quería a Kido. Al menos pensaba que le quería. Luego llegaste tú y... Oh, Bill, ¿haces lo mismo con todas las mujeres? ¿Que si hago qué? Si les haces perder la cabeza hasta el punto de olvidarlo todo salvo a ti. Escúchame, Diana. ¿Me contestarás la verdad si te hago una pregunta? Naturalmente que sí. ¿Lo que sientes por mí es simple capecho o me quieres de verdad? Oh, Bill, sabes que te quiero. Ya. ¿Y ya no quieres aquí? Bueno, le tengo mucho afecto. ¿Pero ya no le quieres? No, no le quiero, no. ¿Y se lo dirás así? Es posible. Perdón. ¿Habéis visto aquí? Es que tenemos una lección ahora. Sí, estaba en el salón. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí. Adiós. ¿Crees que habrá oído algo? No lo sé. Es capaz de haber estado escuchando todo el tiempo. No se lo perdonaría. Bueno, ¿qué importa? Dentro de poco todos lo sabrán. Es el tipo de chica que no se estará callada. Déjala que hable. Pero no te das cuenta de que nuestros sentimientos son demasiado sagrados para dejar que las murmuraciones los ensucien. Sí, pero no podemos dejar este secreto para siempre entre nosotros. Bueno, pero se trata de nuestro amor. ¿Por qué tienen que saberlo los demás, eh? Sí. ¿Tenéis una clase ahora, verdad? Sí. Dentro de cinco minutos. Bueno, entonces creo que daré un pequeño paseo en solitario. Nos bañaremos a las cuatro. ¿Te parece bien, Bill? Estupendo. ¿Qué tal, Neylan? ¿Cómo le ha tratado el mundo estos días? Como un perro. Bueno, lamento oírlo. ¿Tiene algún problema? Los tengo todos. Bueno, la fiesta de esta noche promete ser muy animada. ¿Va a asistir, Kenneth? Claro. ¿Y usted qué? ¿Con quién irá? Con Jacqueline. Ah, con Jacqueline. Sí, con Jacqueline. Estupendo. Es una muchacha encantadora, divertida y muy bonita. De veras, no lo sabía. Sí, será una buena esposa para cualquiera. Por cierto, estaba preguntando por ustedes. Voy a avisarle de que están aquí. ¿Será una buena esposa? Será una buena esposa. Vaya. Veo que la novela ha vuelto nuevamente a papá. Ábrelo. ¿Puede ver una preciosa carta en su interior? La habrá, ya lo sé. Sí, pero no es necesario leerla. Lo siento, chico. Gracias, Ken. Pero yo lo siento más. Sin embargo, no debes de perder las esperanzas. Todas las novelas son rechazadas cientos de veces. Mira, conozco a un tipo que se ha pasado toda su vida escribiendo novelas. Tiene ya 50 años. Bueno, pues todavía está esperando que le acepten la primera. Gracias, Ryan. Eso me consuela mucho. ¿Me dejará usted leer su novela algún día? Me temo que la encontraría horrible. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Es sobre dos jóvenes que hacen la promesa de abandonar su país en caso de guerra. E irse a vivir a una plantación del África Central. Ya. La guerra estalla. Y se van. Uno de ellos lleva a su mujer consigo. No se van porque tengan más miedo que los otros, sino porque consideran que la violencia es un crimen en cualquier circunstancia. Y que si el mundo se ha vuelto loco, ellos deben permanecer cuerdos. ¿Objetores de conciencia? Supongo. Sí, sí. Objetores. Cuando llegan a la plantación, uno de ellos corteja a la mujer del otro. Y se pelean. Ah, pelean. Pero, aun mientras pelean, son conscientes de que el motivo que les impulsa es tan bajo como el que les incita a volver a su país a luchar. En ambos casos están dejando que sus pasiones dominen a su razón, comportándose como animales. Pero, eso es absurdo. Un hombre que pelea por su patria o por su mujer es un hombre, no como esos cobardones de objetores de conciencia. Los personajes de mi libro tienen la otra vez de no racionalizar el instinto animal de lucha, confundiéndolo con algo noble como el patriotismo o la virilidad. Reconocen que es un instinto innoble, algo de lo que deben avergonzarse. ¿Avergonzarse? ¡Qué idiotez! Pero, aun, también admiten que su razón no es lo suficientemente fuerte para enfrentarse a ese instinto innoble. Así que, vuelven a su país y pelean. O sea, que al final se demuestra que estaban equivocados. Pero no se demuestra que su ideal estuviese equivocado, sino que ellos no fueron capaces de vivir de acuerdo con él. Eso es lo que pretende el libro. ¿Y quiere usted decirme la utilidad de un ideal que no puede aplicarse? Dentro de cien años, los hombres estarán en condiciones de vivir de acuerdo con nuestros ideales. Aunque no sean capaces de estar de acuerdo con los suyos. Ah, ya comprendo. Así que, ¿es usted un pacifista y todas esas cosas? Sí, soy un pacifista y todas esas cosas. Pero, ¿no va a ingresar usted en la carrera? Señor, tengo la culpa de que mi padre sea embajador. Entendámonos. Usted imagine que, de repente, entra aquí un individuo que le roba a su novia. Usted reaccionaría violentamente, ¿no? Esa pregunta debería hacérmela a mí, ¿no cree? ¿No le compre? Y la respuesta es sí. Espero que sea muy interesante eso que está diciendo. A propósito, se me olvidó decirle que en la novela, los dos hombres, cuando vuelven a su país a luchar, dejan a la mujer en el África Central. Ya ve. Después de pelearse por ella, ambos llegan a la conclusión de que es una cualquiera. No cree que hubiese sido mucho mejor que lo hubiesen averiguado desde un principio. Muy bien, Alan. ¡Te lo has buscado! Hoy, el tema será la guerra de Centón entre francés y anglés de 1337 a 1453. Querida, estás preciosa. ¿De veras te gusta? Me encanta, lo encuentro monísimo. Si yo fuera tú, llevaría el sombrero un poco más atrás. No sé, ¿no? Me pregunto si no estarías mejor sin el sombrero. No, debes llevarlo. Creo que es el pelo lo que no le va. Bueno, no es muy bávaro, pero está tan bonito. Ay, pero hay algo que no funciona. No sé. Sí, que no debería sobresalir de esa manera. A ver. Ahí está. Diana, quiero hablar contigo. ¿Te importa si lo hago ahora? Uy, pero si tienes descosido un trozo de trencilla. En esa fiesta encontrarás aguja y hilo. Pero no es necesario que te molestes. Pero si nos molestia, disfruta haciendo este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo que querías decirme? Esta tarde oí la conversación que tenías con el comandante. Ah. ¿Toda o solo parte? Oí decir que estabas enamorada del comandante y que no querías a Kit. Ya. Bueno, gritas y te pincho, ¿eh? Bueno, ¿y era eso lo que querías decirme? Quería saber si piensas decirle a Kit que no le quieres. No, no creo. ¿Por qué? Entonces lo haré yo. Mi pobrecita es Raquelín. No sabía que estuvieras tan coladita por Kit. Sí lo sabías. Lo has sabido siempre. Y te has divertido mucho con la idea. Bueno, te deseo mucha suerte. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, perdona! Te he pinchado. ¿Vas a decírselo? No, no creo. Entonces lo haré yo. Es un error. No te crearía. Te harías muy desgraciado y lo que es más se pondría furioso consigo. Sí, creo que tienes razón. Bueno, esto ya está. ¿Qué te parece? Gracias. Ha quedado muy bien. Diana, vas a dejar aquí. Mira, Raquelín, hablemos sinceramente. Dejemos a un lado el amor y todas esas tonterías y limitémonos a los hechos. Tú y yo queremos al mismo hombre. Tú no. Yo sí. ¿Y el comandante? Le quiero a él también. No, no pongas esa cara. Yo no soy como tú. Tú eres lista, sabes decir frases inteligentes y eres, bueno, agradable. Esa es una palabra odiosa. Ahora bien, yo no soy agradable. No soy lista ni sé decir frases inteligentes. No tengo más que una cosa y no creo que lo niegues. Tengo un don especial para hacer que los hombres se enamoren de mí. No, no lo niego. Gracias, querida. Sabría que no lo harías. Ahora bien, tú has venido al mundo con una serie de dones de los cuales te sirves. ¿Qué debo hacer yo con mi única habilidad? También debería usarla, ¿no? Eso que tú llamas mis dones, desde cualquier punto de vista son sociales mientras que los tuyos son antisociales. Ay, pura retórica. Yo no puedo preocuparme por esas cosas. Lo único que no varía es el hecho de que tener hombres enamorados de mí es toda mi vida. Diana, yo entiendo tu punto de vista. Comprendo que tienes que tener hombres enamorados de ti, pero ¿tienes al comandante? No. Siempre mantengo el principio de que la cantidad da seguridad. Pero tienes ese Lord Herberg que llega mañana y además al comandante. No, no, no. Lo siento. Haría cualquier cosa por ti, pero si quieres a Kit debes ganarlo en buena ley. Sabes que no puedo nada contra ti. Para serte sincera, no creo que pudieras. ¡Jack! ¡Jack! ¿Dónde estás, Jack? Hola, Kit. Jack, no puedo ponerme esto, me está muy pequeño. Ya te advertí que te estaría un poco estrecho. ¡Ay, Kit! Estás angelical. Me gustaría que pudieras verte. ¡Tú calla! No puedo ir así, vestido como una bailarina borracha. ¡Ay! No seas tonto, Kit. Estás estupendo. Sinceramente, no creo que vaya. ¿Te importaría mucho? Me importaría terriblemente. Alan me ha dicho que tampoco piensa ir. Le he preguntado a Kenneth si podía llevarte y me ha dicho que estará encantado. Diana, he oído decir que tú tampoco vas. No. Habrá baile en la calle esta noche. Quizá más tarde podamos deshacernos de los demás y unirnos a la fiesta general. ¿Qué opinas? Me parece una idea estupenda. Lo lamento de veras, Jack, pero sinceramente... Está bien. Lo pasaré muy bien con Kenneth. La noto un poco extraña. No le habrá molestado, ¿no? ¿Y cómo voy a saberlo? Cariño, si salimos esta noche procurarás deshacerte del comandante, ¿verdad? Si viene, no me hago responsable de las consecuencias. Lo intentaré, pero no creas que es fácil. Se pega como una lapa. Lo que no comprendo es porque no le mandas tranquilamente a la porra. Sería un poco cruel, ¿no te parece, Clint? No sé quién dijo que en ocasiones hay que ser cruel por consideración. Sí, es cierto. Terriblemente cierto. Pero no sé, la crueldad es algo que me resulta físicamente imposible. Soy de esa clase de persona que se siente desgraciada si pisa un caracol. Pero, cariño, ¿no te das cuenta de que es cruel dejar que se siga haciendo ilusiones? Sí. Pobre Bill. Ven, amor, dame un beso y dime que me quieres. Encantado. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Y usted qué cree? Esto ya es demasiado. Me parece que este jovencito merece una lección. Bill, no seas tonto. Quítate del medio. Diana, haz lo que te dice el comandante. Anda, anda, anda. Estáis los dos como regaderas. Vamos, venga. No seas tonto. Es perfecto. No sé si no qu'il es bello. Ah, y'a choisi moi-même, vous savez. Regardez, il me va bien, non? Oh, le ciel est plus chic. Oh, vous pouvez pas dire la différence entre vous et un véritable écossais, hein? Mais, c'est un véritable costume écossais, un véritable. Ah, c'était formidable. Ah, n'est-ce pas, vous croyez? Oui. Ah, y'a, vous savez, je sais, quelque part, du tout, qu'en écossais aussi. Voilà votre carnaliste. Merci, merci, merci. J'espère que vous baisserez beaucoup de dames, monsieur. Mais, ce garçon-là, oui. Ah, qu'est-ce que il te dit ce chose mal? Une bêtise, monsieur, on dit pas baiser dans ce cas-là, mais embrasser, voyons. Enbrasser. Que barbarie, que pinta tiene. Ah, mais je l'encontre ravissante. Ah, que l'aide! Merci, merci. Alain, por qué no te animas y te vienes con la fraternidad? gracias. Profesor! Profesor! Ah, es todo por decirte. Yo también voy. Eso significa que te voy a invitaros a dos, ¿no? Claro. ¿Vosotros dos no venís? No. No, no vienen, tienen preparada una fraternal batalla floral. ¡A la gente! 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 Bueno, ahora podremos hablar con tranquilidad. Yo pienso hablar muy poco. Esta ocasión pide sobriedade ante todo. Pero yo sí. Diana me acaba de dar un mensaje para usted en el que dice que comprende lo que usted siente por ella y que lo lamenta de veras. Pero debe pedirle que no abuse de la piedad que le inspira para abrumarla con su insistencia. Ahora que se ha divertido usted bastante voy a contarle la verdad. Esta tarde Diana me ha pedido que le haga saber que sus sentimientos para con usted han cambiado totalmente y que ahora está enamorada de mí. Pero qué cara más dura. ¿Sabe lo que me ha dicho? Que asuste un pelmazo que se pega como una lapa y por el que no vale ni la pena molestarse. ¿Eso es lo que le ha dicho? Sí. Eso y otras muchas cosas más que no puedo ni repetir. Hasta ahora había sentido lástima por usted pero veo que no tendré más remedio que darle una lección póngase en guardia. Es un placer. Yo no puedo pegarme con usted mientras lleve ese traje. Bueno, reconozco que estoy un poco exótico. Parece una itaira venida a menos. Iré a cambiarme. No, no lo haga. Si lo hiciera no tendría más remedio que pegarme con usted y si no lo hace nos evitaremos de hacer el ridículo los dos. Comprendo que tiene usted un motivo para estar molesto conmigo. Bueno, pero es que no lo tengo racionalmente. Sí, 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 sí. Hablando racionalmente usted ha sufrido una enajenación del afecto de su novia. No, no, no. Eso no. No me interrumpa. Sin embargo estoy dispuesto a ofrecerle mis excusas por algo de lo que no soy totalmente culpable. Y espero que usted sea capaz de aceptarlas con el mismo buen ánimo que yo se las ofrezco. Pero, ¿de veras creer que Diana está enamorada de usted? Naturalmente que sí. ¿Y por qué razón lo creo? Porque ella me lo ha dicho como es lógico. De mi querido comandante. Sí, creí que íbamos a hablar de este asunto racionalmente. Sí, pero puesto que usted comienza con una notable tergiversación de los hechos. ¿Me está llamando mentiroso? Eso es exactamente lo que quiero decir. Veo que no tendré más remedio que pegarle con faldas o sin ellas. Póngase en guardia. No, no, no. Démosle una última oportunidad a la razón. Si falla, daremos rienda suelta a nuestras pasiones animales. Por favor, déjeme, déjeme explicarle mi versión del caso. De acuerdo. Acabo de tener una conversación con Diana. Me dijo que, que usted estaba enamorado de ella. Le sugerí que la única actitud recta hacia usted era exponerle claramente la situación. En otras palabras, decirle que ella está enamorada de mí que no debe usted albergar ninguna esperanza. Me contestó que, a pesar de que era cierto lo que yo decía... Si eso no lo ha dicho Diana, no... Por favor, déjeme terminar. Que a pesar de que era cierto lo que yo decía, no podía decírselo porque le resultaba cruel. A lo que yo le contesté, que en ocasiones hay que ser cruel por consideración. ¿Cómo ha dicho? Me contestó que la crueldad le resultaba físicamente imposible, que era de esa clase de personas que se sentirían desgraciadas si pisara un caracol. ¿Está usted seguro de eso? Naturalmente. ¿Le dijo que se sentiría desgraciada si pisara un caracol? Sí. Vaya, por Dios. ¿Qué pasa? Pues, 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 que es horroroso que no me lo creo, que... Yo creo que usted ha estado escuchando nuestra conversación esta tarde. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo también le dije que había circunstancias en las que había que ser cruel por consideración y me contestó la misma respuesta. ¿Quiere usted decir lo del caracol? Lo del caracol, sí, lo del caracol. ¿Cómo sé que me está diciendo la verdad? No te da usted más remedio que fiarse de mi palabra. ¿Y por qué razón tendría que hacerlo? Porque la niña ha pisado dos veces el mismo caracol. ¿Quiere pelearse? Sí. Pues yo no. Me pregunto por qué resultará tan cómodo escapar a la razón. Porque hay ocasiones en que la razón nos dice cosas que nuestro orgullo no quiere aceptar. Nos dice que Diana es una... Creo que debemos enfrentarnos con Diana y preguntarle la verdad. Yo creo que no está enamorada de ninguno de los dos. Nos ha estado tomando el pelo. Bueno, podría estar mintiendo a uno y diciendo a otro la verdad. Y en ese caso sería usted el primero. No, no, yo le he dicho tal cosa. No lo dice pero lo está pensando. Supongo que la besaría, ¿no? Sí. No habrá... No habrá... Formaremos un frente común. Nos presentaremos en el casino y le preguntaremos de cuál de los dos está enamorada de verdad. Si dice que a mí estoy perdido. Pero no, se lo creerá, ¿eh? Saber que me está mintiendo pero... pero la creeré. ¿Y si soy yo el elegido? Esa sería mi única salvación. Un abrazo, Bill. Un abrazo. Pero qué veo. Bill y yo nos vamos al casino, Alan. Tú también debes venir. ¿Qué significa esto? ¿Un juego que acabáis de inventar? Anda, voy a ponerte algo y tú también, Bill. Un momento, que yo me enteré bien. ¿Pretendes que vaya al casino con el comandante y contigo? Ay, no le llames comandante. Su nombre es Bill. ¿Bill? Sí, Bill. Y es uno de los tíos más fenomenales que conozco. Y vamos a emborracharnos, ¿verdad, Kit? Sí, Bill, como Cuba. ¡Ah, esto me mueve la juerga! Ahora estoy con esa hija y no se puede dar un paso, ¿verdad, Alan? Sí. Si no te disfrazas haces el ridículo, estaré en un minuto. Oye, Brian, ¿tu chica va a ir al casino? Supongo que sí. Oye, ¿y cómo podrías reconocerla? Ah, no tendrás ningún problema si estás solo en el bar. ¿Tienes buen tipo? Depende de cómo se mire. Yo tengo los gustos muy amplios, ¿sabes? Mirada de perfil parece una S. O, bueno, no sé si me explico. Vamos, damos prisa. Tenemos que salir antes de que Diana llegue. A propósito, ¿dónde está? ¿Y qué importa eso? Oye, ¿qué le digo a Diana? Dile que estamos siendo crueles por consideración. Y que tenga cuidado de no pisar ningún caracol. O simplemente dile que se vaya a la porra. Eso no deja ningún lugar a ver. Bajamos enseguida. Vamos a regalar. No, no, esto es un plifo a la cara. Que no, 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 que no. No estoy de acuerdo contigo. No estoy en absoluto de acuerdo. No se puede juzgar a las mujeres con nuestras normas sobre el bien y el mal. Pero si no tienen normas propias, ¿cómo haces para juzgarlas? ¿Y por qué hay que juzgarlas? Ahí las tienes a todas, sin conducta de ningún tipo. Están hechas así. Si me dices que Diana es una fresca, no lo niego, te doy la razón. Solo que a mí me gusta particularmente ese tipo de mujer. Pero pueden gustarte sin necesidad de quererla. Puesto que el amor no es más que la sublimación del sexo. Me parece que Bill tiene lo que él mismo llamaría una trompa marinera. Nos hemos pasado bien, ¿eh, chicos? Ay, qué bien nos hemos pasado. Esa chichi es estupenda. Bueno, me voy a la cama a dormir la mona. Ah, no, 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 no. No te vayas todavía, ¿no? ¿Cuál? Tenemos que esperar a Diana. ¿Tienes más a Diana? ¡Puaf! No, no, para ti es muy fácil decir Diana, ¡Puaf! Pero este pobre protoplasma con el hígado de hecho, papi, ya todavía está en sus garras. Oye, si te refieres a mí, ya no tiene más que levantar un dedo meñique y correrás hacia ella suplicando perdón. Entonces lo que hay que hacer es impedir que lo levante. Exactamente. Por eso tenemos que esperarla juntos. El frente unido. Una andanada y la echamos a pique. No tiene más que decir que aún me quiere. Ah, pero no seas bobo, Kit. Si tiene que elegir entre Bill y tú te elegirá a ti. Eres más joven, más guapo y tienes más dinero. ¿No te parece, Bill? Sí, tienes razón. Eres más joven y tienes más dinero. Lo de más guapo... Tienes que ser fuerte. Tienes que ser inflexible. Lo contrario, sería una traición hacia nuestro sexo. Que me ahorquen, si no lo serían. Hay que preparar bien la escena. Para vosotros hablar es fácil. Como no sabéis... No resistí yo sus acometidas durante más de un mes. Pero solo fueron débiles ataques. No sabéis lo que es recibir todo el impacto. No te deja salida. Podéis protegerme todo lo que queráis, pero si me ataca directamente sucumbiré. De eso estoy seguro. ¿Estás soñando, comandante? Propongo que sea juzgado por alta cobardía ante el enemigo. Este tribunal considera acusado culpable. Pero Nailan, el tribunal le exige que entregue sus pantalones. Ah, no había reparado en qué había venido sin ellos. Bueno, pues entonces entréguenos sus zonas. Quítamelas tú si te atreves. Eso es lo que estaba deseado. ¡No se te lo toman! Hola. Espero que os hayáis divertido en el casino. Sí, mucho. Ryan venía un mensaje de vuestra parte, pero no alcancé a comprenderlo. Quizá podáis explicármelo ahora. Bueno, ¿quién inicia el onda nada? No, no. ¡Vamos, vamos, señores! Bueno, está bien. Veo que tendré que atacar al enemigo en vuestro nombre. Diana, estos dos caballeros tienen sobrados motivos para creer que has estado jugando con sus sentimientos. Le dijiste a Bill que estabas enamorado de él y que Kit te molestaba. Y a Kit que estabas enamorado de él y que te molestaba a Bill. Así que ahora, como es natural, quieren saber exactamente de quién estás enamorado. Ah, era eso. Sí, era eso. ¿Vas a contestar a nuestra pregunta? Naturalmente que no. A quién quiero y a quién no quiero es un asunto completamente mío. En mi vida había oído una insolencia semejante. ¡Ah, una insolencia! Esta chica es cínica, es muy cínica. ¿Me puedo ir a mi cuarto? No, hasta que hayas contestado nuestra pregunta. Creo que será mejor que me dejes ir. Cuando hayas dado una respuesta concreta a una pregunta concreta. Bueno, pues ya que queréis saber de quién estoy enamorada, os lo diré. Estoy enamorada de ti. Buenas noches. No me negaréis que nuestro ataque ha sido un verdadero éxito. ¿Éxito? Pero esa mujer es un monstruo. Por mi parte ha sido un éxito completo. Estoy asustado, realmente asustado. Creo que tu solución está en ese Lord Haybrook que llega mañana. Seguramente Diana preferirá un Lord en mano a asiento volando. Bueno, me voy a la cama. Mañana no bajes a desayunar hasta que yo no vaya a buscarte. Te deseo la mejor de las suertes. Buenas noches. Buenas noches. Ese es un verdadero amigo. Espero que tú también demuestres el mismo espíritu de sacrificio para defenderme. No sé por qué organizas todo este jaleo. Debería sentirte feliz. Sí, ya he visto lo feliz que te has sentido tú durante las últimas semanas. Bueno, en cierto modo así ha sido. Pero esa no es mi manera aquí. Yo soy un hombre que tiene principios ideales. Soy un romántico. Mira, déjame que te explique cómo es la mujer de la que me gustaría enamorarme. En primer lugar y sobre todo no tiene que parecerse en absoluto a Diana Leic. Bueno, claro, esto es... Además, deberá poder conversar conmigo con inteligencia sobre cualquier tema, filosofía, matemáticas, religión. Tercero, deberá tener todas las virtudes masculinas y ninguno de los defectos femeninos. Cuarto, deberá ser lo suficientemente atractiva para que yo la desee y lo suficientemente poco atractiva para que no me ponga ni... Bueno, ya sabes lo que te quiero decir. Y quinto, deberá estar enamorada de mí. Eso es todo. No pides tú nada, ¿eh? Reconozco que ese no es el fiel retrato de Diana. ¿Puedes decirme en qué rincón del mundo vas a encontrar ese sueño de amor? Existen, aunque tú no lo creas. Mira, aquí mismo, en esta casa hay una mujer con todas esas condiciones excepto la última. Oye, ¿no estarás hablando de Jack? ¿Por qué no? Pero tú no puedes estar enamorado de ella. Claro que no, pero es exactamente el tipo de mujer de la que me gustaría enamorarme. Amor y Jack. Me parecen dos palabras totalmente opuestas. La tengo un afecto tremendo, pero... pero no sé si sería capaz de besarla o enamorarla. ¿Y por qué no la pruebas? ¿Que yo? No, ¿qué dices? La conozco demasiado para iniciar un flair. Se reiría en mis narices. ¿De veras? Con quien... se reiría en tus narices, ¿eh? Pero pedazo de idiota, ¿es que no te has dado cuenta que esa chica lleva dos meses enamorada de ti como una loca? Ja, ja. Bueno, de ja, ja. No me creas. Y olvida lo que te he dicho, ¿eh? Le prometí que no te lo diría nunca. ¿Qué viviste en el casino? Bastante menos que tú. Pues te habrás sentado mal. Estoy más sobrio que diez faquires juntos. Y para demostrártelo, me voy a la cocina por un trato. Me parece una buen idea. Buenas noches a todos. Dime, ¿vos etes bien amigados, casinos? Hola, ¿qué? Sí, c'était assez bien. Ah, On y ha excessivamente mal mangé y el champagny était très mauvais. Y eso me ha costado les yeux de la tête, en plus. Enfin, el 14 viene bien que una vez por un año. Eh bien, yo voy a me coger. Buenas noches. Buenas noches. Dorme bien. Eh, Mr. Brian, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, mon viejo. Vamos a ir. No sé, no sé por qué. ¿No sabes? Tu traje causó sensación. ¿De veras? ¿Y tú te divertiste? Sí, gracias. ¿Quién era la chica con la que bailabais Alan y tú? Era la amiga de Brian, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Insoportable. Jack. Sí. No, nada. llovía ahora cuando volvisteis. No, no llovía. Ah. Cuando, cuando yo volví, sí llovía. ¿De veras? Sí, mucho. Ah, pues, habrá escampado. Claro. Jack. Sí. Hay algo que después te voy a buscar. No he conocido nunca a nadie tan torpe como tú, King. Tengo la impresión de estar siempre limpiando lo que tú ensucias. Toma. Bueno, será mejor que me vaya a la cama. Buenas noches. ¿Qué le pasa? Nada, Jack. Pero tengo que confesarte algo. No le habrás dicho. No pude evitarlo. Oh, no, Alan, no. Si no te ha ido bien, perdona. No te podré perdonar nunca. Lo has estropeado todo. Oh, qué horror. Bueno, ten en cuenta que ahora él está un poco desconcertado. Pero ahora estará siempre huyéndome y cuando esté conmigo me hablará del tiempo y besarme ¿cuándo? Es horrible. Lo siento, Jack. Mi intención era buena. Los hombres sois unos metepatas. Sí, supongo que tiene razón. ¿Me perdonas? Claro que te perdono, Alan. Me voy a la cama. Buenas noches. Bueno, hablaremos de esto por la mañana. Quizá pueda convencer a Kim de que todo fue una broma. No digas nada más que ya has hecho bastante daño. Buenas noches, Alan. que descanses, yo. Alan. Dios mío. puedo hablar contigo. Bueno, el caso es que ya me iba a dormir. Fíjate, he apagado las luces y todo, así que... Supongo que no creíste lo que dije hace un momento. No, no, no. Lo creí. Sabía que no me creerías. Y claro, después de todo lo que ha ocurrido es lógico. Pero lo creas o no, hay algo que quiero decir. Bueno, hablaremos por la mañana. Es que he bebido un poco en el casino y estoy cansado y muy débil, de verdad. Acércate, ven. Solo quería decirte que fuiste tú desde el primer momento. Kitty y Bill nunca significaron nada para mí. Fingí que estaba enamorada de ellos, pero solo para ponerte celoso. Es una lástima que no lo hayas conseguido. Sé lo que piensas de mí y supongo que tienes razón. He dicho tantas mentiras que no puedo pretender que me creas cuando digo la verdad. Pobrecita, Circe. Pero esta vez es cierto. Es la primera vez que tengo un sentimiento sincero y puro hacia alguien. Te quiero, Ana. Sí, ya lo veo. Te he querido siempre y supongo que siempre te querré. Déjame, por favor, déjame. Sé que no tengo derecho a que me creas, pero esta vez es cierto. Eso es lo curioso. Dios me proteja. Buenas noches, Ana. Te quiero. ¡Dime otra vez, bruja! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Mi madre, si es Alan. Buenas noches. Nos veremos mañana, ¿eh? ¿Has visto eso, chico? Si las miradas mataran... Venga, te lo tuve que contar porque es verdaderamente cómico. Ayer cuando os bajasteis, Diana y yo nos fuimos a cenar. Nos tomamos una botella de vino y estuvo enseñándome toda la noche la luz verde. ¿La luz verde? Sí, la señal de paso permitido. Pues entonces voy y me digo, ¡hala, pues a pasar! ¿De qué? Pues que me arruin un sopapo de muerte. ¿Sabes una cosa, Brian? No es a ti solo a quien estuvo enseñando la luz verde. A mí también me la enseñó. Y verdísima. No, no me extraña. Los rojos y los amarillos esa chica los debe de soltar con cuenta gotas. Sí, pero si no llega a ser porque bajas, se queda con la luz verde toda la noche. Me escapo. Estoy decidido. Mañana mismo me marcho a Londres. ¿A Londres? ¿Y qué va a pasar con tu examen y con todo lo demás? Que se vaya todo a la porra. Estoy a punto de echar mi futuro en la balanza del destino. ¿Diplomático o escritor? ¿Ves? Voy a ser escritor. Está decidido. Anda, acompáñeme a hacer las maletas. ¿Hacer las maletas? Ahora, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mi pequeña Jacqueline. Qué es una mala gran salata. Ah, pobre Angle. ¿Tiene que algo? No, eso pasará. Eso pasará todo solo. Heureusement, el 14 de julio no viene que una vez. Oye, ¿cómo está el profe? ¿Contento, feliz, en paz con todo el mundo? Te esperan en el jardín. Hola, Pancho. ¿Qué va, Pancho? ¿Qué va, Pancho? Buenas noches. Eh bien, M. Curtis, ¿qué es lo que espera? ¿Vos estás en retardo, mi viejo? ¿Vos está bien? No, no, no. ¿Vos está bien? No, no. ¿Cómo estáis con todo el mundo, por ejemplo? No, no. No, no, no. ¿Y hay mal en el cráneo este día? ¿Hay un poco de resaca que se hace? No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos trabajo? ¡Vos trabajo! ¡Vos trabajo! ¡No, no, no! ¡Vos trabajo! ¡Vos trabajo! ¡Vos trabajo! ¡Vos trabajo! ¡Vos trabajo! ¡Vos trabajo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Fu! ¡Jack! Hola, Alan. ¿Está Diana por los alrededores? No, está en su cuarto y quiere hablar contigo. Sí, ya sé que quiere hablar conmigo, pero yo haré todo lo posible para evitarlo. He venido a recoger mis libros. No estarás hablando en serio, ¿verdad, Alan? En toda mi vida no he hablado más en serio. ¿Sabes que le vas a destrozar el corazón? ¿Es eso lo que te ha dicho? Uy, no. Ella no se confesaría conmigo jamás. Pero sinceramente creo que está enamorada de ti. Eso es lo que más miedo me da. Piensa que eres el único hombre en el mundo que ha salido ileso de sus manos. ¡No lo digas! Puede traer gafé. Todavía no me he marchado. Perdón, señorita. Si la señorita quiere subir a ver la habitación de Lord Haybrook, ya está preparada. Gracias, Marian. Subiré cuando termine la lección. Lord Haybrook llega hoy, ¿verdad? Sí, señorita. Y probablemente esta misma mañana. Supongo que ese pensamiento aliviará tus penas. Al fin. ¿Te importa dejarnos solos, Jack? Quiero hablar con Alan. No, 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 no. Lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de Jack. Bueno, entonces prefiero no decir nada. De acuerdo, no lo digas. Alan, si crees que debes huir de mí, hazlo. No intentaré detenerte. Solo espero que seas feliz sin mí. Yo sé que sin ti no podré serlo nunca. Te recuperarás. Que te vaya bien, Alan. Sí, así lo espero. ¿A qué hora llega Lord Haybrook? Estará al llegar. No has tenido suerte con Alan, ¿eh? Te importa cambiar de tema, Jacqueline. Me afecta demasiado para hablar de ello. Pues si es eso lo que sientes por él, ¿por qué no te vas a Inglaterra? Persiguiendola a través de medio continente. No, gracias, yo también tengo mi orgullo. Pobre Lord Haybrook. ¿Qué tiene que ver Lord Haybrook en todo esto? Nada. Hace una mañana espléndida, ¿eh? Para darse un baño. Hace un viento helado y el mar está batido. Pero no dejes que eso te detenga. Veo que te estás volviendo sutil y maliciosa. Pero creo que tienes razón. Iré a bañarme. ¿Me acompañas? No, gracias. Tengo una lección. Te veré luego. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no tiene sentido del humor. Pero ¿qué ven mis ojos? Si es el propio señor Nelan y tan puntual. Sí, Jack, soy puntual. Siéntate. Habrás hecho el ejercicio que te mandé, ¿no? Verás, Jack, hay algo que le puedo decir. Esto está mal. No se puede poner así en francés. Se debe poner al revés. Sí, ya lo veo ya. Una pipa llena de tabaco. ¿Cómo lo pondrías? Ramplié de tabaco, claro. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Aquí, ¿pero en qué estabas pensando mientras hacías el ejercicio? En ti. Tendrás que repetirlo todo. ¿Todo? Sí. ¿Por qué pensabas en mí? ¿Quieres decir desde el principio? Sí, ¿por qué pensabas en mí? ¿Quieres que traduzca un poco a la brujer? De acuerdo. Vájela 108. Empieza. Me preguntaba si debía pedirte disculpas por lo que ocurrió anoche. O si debía tomármelo a risa y encogerme de hombros. ¿Y qué has decidido? Dejarlo en tus manos. Pues, encógete de hombros y tómatelo a risa. Como quieras. Lo daré por hecho. El episodio está concluido. Cerrado a perpetuidad. Capítulo 4. Capítulo 4 del amor. Hay una fragancia en el amor puro. ¿Qué? ¿Cómo se te ha ocurrido que querría que te disculparas? Al fin y al cabo, un beso entre amigos no significa nada. Alan me dijo que estaba realmente enfadada por lo que ocurrió anoche. Así que pensé... Así que has estado hablando con Alan. Ya entiendo. ¿Y qué te ha dicho ahora? Bueno, verás. Anoche Alan estaba un poco bebido. Me dijo que tú estabas locamente enamorada de mí desde hacía tres meses. Bueno, como yo también había bebido un poco, pues... Te besé, como recordarás. Claro, no pude comprender cómo no te echaste en mis brazos diciendo al fin, al fin o... O cualquier otra tontería. Luego Alan... Me dijo esta mañana que tú estabas realmente enfadada conmigo... Por haber estropeado una buena amistad y todas esas cosas. Así que pensé que lo mejor sería... Qué burro es ese Alan. Sí, realmente fue una broma muy pesada. No suele ser de su estilo. King, suponte que yo me arrojara en tus brazos y me dijera al fin, al fin... ¿Tú qué harías? Te volvería a besar. Y te diría, te he querido siempre sin saberlo. No, no, no dirías eso. Ya te he dicho que anoche estaba un poco sentimental. Así que, en parte, por... Por hacer un poco el idiota, tratando de olvidar a Diana y... Y en parte porque... Porque Alan me dijo que tú estabas enamorada de mí, pues... No estarás sentimental ahora, ¿verdad? No, no, no tienes por qué preocuparte ahora. Estoy completamente sereno. No tengo ninguna bebida a mano. Pero si te dijera que todo lo que te contó Alan... Era verdad. Que desde hace dos meses estoy enamorada de ti... Y que siempre que estoy contigo estoy deseando que me beses... ¿Qué harías? Ni se sabe cómo me pondría si ocurriese eso. No tengo ninguna bebida a mano. Al fin. Es imprescindible la compra. No, al fin, al fin. Mira. Finalmente se ha decidido esa muchacha a darle aquí la lección que se merecía. Sí, y con un acento impecable. Qué feliz soy. ¿Cómo no me apreta por cuenta antes? Vaya, vaya, vaya. Me queda de una pieza. Por fin, alguien por medio de torturosos ardiles... Ha conseguido unir a una parejita de tórtolos. No somos tórtolos, somos amigos. Amigos sentimentales. Amigos que a veces se ponen sentimentales. ¿Sabes una cosa, Jack? Si por algo me molesta marcharme ahora es por dejar a ti. Justamente cuando acabo de descubrirlo. No te preocupes. Volveremos a vernos. Somos hermanos de sangre. Dime, Jack, ¿ha dicho algo Diana de venir conmigo a Inglaterra? Ha decidido quedarse aquí. Dice que lo primero es tu felicidad. Mi felicidad es sinónimo de North Highbrook. Doy gracias a su excelencia. Alan, pero es preciso que te vayas. Sí, sí, me he liberado de un gran peso y no me refiero solamente a Diana. Creo que no sabes lo que haces. Sí, sí, lo sé. Jacqueline, yo creo que es Lord Highbrook que viene. ¿Estás pronta? Sí, Monoc. Perfecto. Que alguien vaya a avisar a Diana. Si no se cerverá la entrada de Lord Highbrook. ¿Dónde vas? Voy a avisar a Diana. Chachos, chachos, he visto a Lord Highbrook. He visto a Lord Highbrook. Venga, hay que presentar. Hay que darle su porte. Gracias, señor. Os he bien arribé y espero que os haya hecho un buen viaje. ¿Pero qué es esto? ¿Se lo hagan? ¿Por qué? ¿Quién me ayuda a hacer las maletas? Tengo que dejar el primer tren de Londres, sea como sea. Más de reglas, asunto yo, no tienen ninguna gracia.